hola amigos les cuento que ya estamos acá comenzando la subida al cerro de la cruz acá pueden ver la grada donde donde comenzamos allá se ve Jutiapa y aquí el grupo buenos días mucho gusto aquí el grupo ya comenzó a subir estamos ya en la primera tienda para para ver cómo sale todo esto miren es una linda experiencia elmer compartí con la generación por favor y mira que estamos ya en la primera tienda haciendo las las compras de agua para hidratarnos y esperamos que el reto sea sea superado verdad entonces aquí estamos jenny glendy que que también nos acompaña y su hija que no se vieron en la entrevista inicial pero glendy puede todavía dar unas palabras ahorita hola pues aquí emocionada unidos en vivo con los compañeros de generación de oro con todas las ganas para arriba del cerro que hace mucho tiempo que no lo subimos excelente es cierto verdad yo en lo personal tengo como 26 años de que no lo subo porque a mi hijo lo traje lo traje de unos 6 años tiene 32 hace 26 verdad entonces aquí está la transmisión aquí hasta la transmisión le dice compartir al al generación hola amigo mucho gusto entonces aquí estamos ya subiendo no sé si alguien quiero poder compartir en la gente en que linda entonces amigos miren estamos aquí ahorita ya comenzamos la escalada la experiencia muy linda recuerdo que esta calle en aquellos tiempos era la calle de tierra verdad era una vereda realmente y había había en el camino unos rositos recuerdan de agua hay todavía hay miren aquí aquí está la estructura miren porque ahora está muy poblado hay vientos miren qué bonito aquí allá se ve el culma aquí se ve Jutiapa el Xuchitán también se ve la... cómo se llama esta... esas... las montañas de Jutiapa verdad y desde aquí antes se tomaban alguna fotografía recuerdo yo fotografías de Jutiapa así que amigos sinceramente estamos muy emocionados y vamos a un grupo como de... cuántos vamos? como 12 o 13 personas y somos representantes entonces acompáñennos miren ahora sube carro aquí también que excelente cuando antes veo a ustedes sube carro aquí pero esto es la... la subida al Cerro de la Cruz entonces estamos transmitiendo... estamos transmitiendo en vivo para la generación de oro para la generación de oro para... que se enseñó Helen al principio realmente qué bonito verdad hace cuándo... vos has subido ¿quién iba a creer? no... desde que era patrón si la verdad que desde... en vivo tranquilo para que aguantemos la... la llegada si es increíble realmente ese... ese es un pueblo se podría decir una colonia una colonia está el asilo de ancianos el asilo de ancianos exacto y allá colonia van a ser también desde que se puede ver el estadio también miren amigos este es el asilo de ancianos el área verde es el asilo de ancianos es hermoso muy lindo muy lindo de veras verdad entonces compartan este vídeo amigos por favor compartan a los amigos ustedes denle a compartir y así lo pueden ver más paisanos verdad la ventaja de esta página es que que si lo permite compartir miren el... el... el bello volcán culma el estadio miren que bonito realmente entonces... Gigi... ahí viene Gigi con su bella hija qué alegre que... que nos incorporamos y... como les digo denle en compartir a este vídeo pueden compartir con amigos o con algún grupo para que todos vivamos esa experiencia linda verdad realmente es una experiencia única que nos surgió la idea de... acá en la generación de oro de hacerlo y... y pues vamos caminando miren ustedes que bonito entonces acompáñenos en esta... en esta... caminata que quedará grabada en nuestros corazones en la mente y ahora la ventaja que va a quedar grabada en esta transición en vivo verdad acá se puede ver ya... es increíble ustedes hay una cantidad increíble de casas aquí miren por ejemplo este cuate viene... viene para arriba hola 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 cargos miren allá están entregando si miren ustedes de veras es increíble lo poblado que está acá verdad esto... eso en aquellos tiempos era... era un cerro aquí no mirábamos nada de... nada de casas o sea que si hay bastante asalto que ya... hay parte pavimentada ¿hasta arriba o ya no? tal vez no verdad yo recuerdo que por aquí probablemente había unos pocitos ahí estaban los pocitos estaban los palos de mando aquí estaba... sí el agua bien rica ahí verdad el agua bien rica bien heladita sí pero se cerraron se fueron secando yo creo que ya en... o sea ya estaban... ya estaban secos miren ustedes la... si es increíble totalmente poblado totalmente poblado no y esto es un riesgo es un riesgo verdad pero... cada quien lo corre miren por ejemplo esta es una buena casa la que se ve ahí una bonita aquí estaban los pocitos ahí estaban por eso brota agua ahí se ve el agua que brota todavía pero sí aquí estaban unos pozos donde había un agua... riquísima bien fresca los palitos de mango mira los palos de mango sí aquí estaba el pocito probablemente aquí verdad en esa área que tienen tapada sí entonces miren aquí estamos subiendo del cerro de la cruz enrique lópez enrique lópez lo está viendo saludos a todos miren le pueden dar compartir cerro colorado cerro colorado cerro colorado cerro colorado así es el cerro el cerro colorado porque por esto verdad por el color de la tierra verdad tierra colorada entonces aquí estamos en el cerro colorado entonces aquí estamos en el cerro colorado cerro de la cruz en la parte de Jutiapa miren incluso acá si yo acerco se ve la iglesia se ve la iglesia si me ven cansadas porque voy cansado Entonces, miren, aquí estamos Denle compartir a este video Denle compartir y así Muchos más lo pueden ver Voy a ir hasta adelante de la caravana Para que vean cómo va subiendo Todo, ¿verdad? Y miren, aquí vengo yo Cansado Pero emocionado Hola amigo, mucho gusto Cansado pero emocionado Entonces Bien señor, vamos a lograrlo Juntos lo vamos a lograr Y como pueden ver, aquí Estamos a punto de llegar al área donde Termina la parte asfaltada Y comienza la parte Hola señor, mucho gusto Entonces miren Acá, buenos días Miren qué bonito Aquí viene la caravana de la generación De oro Vamos a tratar de tomarlos a todos Señor Helen Y ahí viene con Kofi Miren qué linda perrita Muy cariñosa Bella Y le manda saludos a Bruno Ahí viene Carlos nuevamente Y Qué bueno que estamos compartiendo A ustedes Lidia Arana ¿Cómo estás Lidia? Dale compartir Lidia También ahí puedes compartir También cabezas Dele en compartir a este video Para que puedan verlo Más personas Miren aquí ya comienza la parte Aquí terminó Lo pavimentado Miren es increíble Ustedes Cómo está poblado El Cerro de la Cruz Yo no subía aquí Probablemente hace unos Hace unos 28 años Digo yo Miren Miren Ese perro está Ese perro se la lleva De muy De muy bravo Por eso está más bravo Hola William Qué bonito paisaje Lidia qué gusto me da Cuando esté arriba Voy a ver Acompáñenos No cuesta la transmisión Acompáñenos Porque Miren qué belleza Ustedes Ver la montaña de Jutiapa Imaginemos Que son los años 70's y 80's Y que todo esto Era un paraje Verde No había construcción Realmente ¿Verdad? Miren ahora Cómo está esto Pero Colonia Los Arcos Colonia Los Arcos Y la Villahermosa Y ahorita Los terrenos De 80 de la Nueva Y terrenos De 80 de la Nueva Todavía Ustedes Y seguimos caminando Seguimos subiendo Son años ¿Verdad? Yo estuvía Antigua finca De António Castillo Nos cuenta Antolín Antolín es un cronista Jutiapa Nico Él Conoce de mucha Mucha información Y Y nos va apoyando También con Con los recuerdos ¿Verdad? Miren Es un perro del cerro Ahí le llaman El perro del cerro Y Cuénteme si le están Viendo una generación De oro En Giovanni Gábalo Live O donde ¿Verdad? Lo bueno que Esto va a quedar grabado Miren Ahí se llama El gallo Y la gallina Del cerro Ahí se llaman El gallo Y la gallina Del cerro Y entonces Aquí en su orden Va señor Helen Acompañada De la bella Perrita Coffee Luego Jenny Morán Straube Que no podía faltar ¿Verdad? No, no, no Juanita Álvarez Antolín Saludos En mi carrillo Donde estés Gis Su hija Ismaras Darío Elmer García Viene atrás Con Glendi Y miren Elmer Que bonito Detalle Trae una Una bolsa Llena de bolsitas De agua Entonces Gracias Daniel La verdad Que cuesta Hablar Pero ¿Qué recuerdan Ustedes? Por ejemplo Jenny ¿Qué recuerda De estas subidas Al cerro? Dígese que La verdad Venimos Con grupo Una vez ¿Verdad? Y venimos Otra vez En parejas Pero Solo subimos Y regresamos Nada Pero ni de besos Ni nada Nada Esto era tranquilo Éramos bien Budos Éramos mudos Éramos mudos No, pero Era esa convivencia Esa amistad Tan sincera Tan bonita La inocencia Exacto Con inocencia Bellos recuerdos Bellos recuerdos Y usted Señor Helen Algún recuerdo Que nos quiera compartir De aquí Ah, sí Claro que sí Yo recuerdo Que subíamos Por el tradillo Con una familia Vianueva Esa mi amiga De apellido Donnie Que venía Era compañera De Curios Subíamos siempre Por el tradillo Si ella fuera culpable Que una vez yo Estaba en el cerro Y el chico Me fue Me llevó a buscar La casa Y no me encontró Mi mamá Le dijo Anda por el cerro La quemó Se quemó Y me pescó Ahí alrededor De la cruz Que otra Hacía yo Pero como dice Shemi Todo muy Tranquilo Muy sano ¿Verdad? Solo conviviendo Ahí En amistad ¿Verdad? Es cierto De aquellos Noviados Que más eran Platónicos Que otra cosa Bellos ¿Verdad? A la vez Sí Sí Pues Eso me recuerda A eso Gracias Por compartirnos Solo es Tal vez La segunda vez Que subo Por la carretera Sí ¿Verdad? Sí Y ya vengo Cansada Yo también No tengo Fuerza Que somos dos Ahí hay un chuchón Ustedes Ay no Preparen piedras Porque hay un perro Grande Hay un pitbull Y parece pitbull Y parece pues Padre Pero no ¿Pero a quien muerden Ustedes o no? Ha Dos Hay El otro está echado Junto a la Uno es pitbull Y el otro no Bueno Agarremos piedras Váyame 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 ¿Qué les pasa? Hay que agarrar piedras Porque las piedras Asustan a los chuchos Sí Ellos huelen el miedo Váyame ¿Qué les pasa? Váyame 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 Que llevo perro ¿Qué le ves? Pabre Pabre Miren Pabre Pabre Ahí vamos Ya los Ya lo guardaron Pase señor Ahí pase tranquila Ahí pase tranquila Miren es que Parte ¿Saben qué pasa? Bien parada aquí Miren ustedes Aquí hay un descanso Miren ustedes Es que es increíble Pero ahora todo está Diferente Todo poblado Denle en compartir Amigos Denle en compartir Para que vean Oscar Dale en compartir También a los grupos A los amigos Para que puedan ver Esta bella experiencia ¿Verdad? Miren que bonita La caravana Juanita ¿Tienes alguna Algún recuerdo Que nos quieras compartir De aquellas subidas Al cerro De aquellos años? Pues yo solo me subí Un par de veces Con mi mamá Cuando antes Hacían acá La misa Del día de la cruz Del día de la cruz Ajá Solo esas veces Fue esa experiencia Ah que bueno Veo recuerdos ¿Verdad? Sí veo recuerdos Y también nos contaba Que en una ocasión La última vez que vino Fue para una Misa de la cruz Sí Para una mesa Del día de la cruz Del día de la cruz Sí ¿Hace cuánto sería esto? Como 15 años 15 años Caravana con el sacerdote De ese tiempo Ah la que bien Y de antes ¿Qué recuerda? Gigi Recuerdo que había Muchos pocitos De agua Nacimiento de agua Y subíamos Con mi abuelita A tomar agua A esos pocitos Era un agua deliciosa ¿Verdad? Yo tenía 5 años Sí es cierto Es que tiempo Maravilloso Y ahora miren Acompañada de su bella hija Qué alegre experiencia Gracias Gigi Ixmara Valenzuela Cuéntanos Algún recuerdo De aquellas subidas Al cerro Ah yo quisiera saber La parte donde Mi mamá se cayó No era bien alegre Venir con mi abuelita Con mis tías Mis primos Mis hermanos Era interesante Y que recuerdo La verdad De todo lo que pasábamos Haciendo lo que subíamos Y bajábamos Sí era bellos tiempos ¿Verdad tú? Ah sí Aquí se pueden ver Todavía las veredas De antes Ustedes miren Del cerro La montaña Mirna Qué alegre saludarte Y aquí vamos Miren Esa es la perrita del cerro Miren Le llaman La perrita del cerro Miren qué bonita Ustedes Miren qué belleza De perrita Elber Tienes algún Algún recuerdo Que nos quieras compartir De aquellos viajes al sol Miren Elber Tan buen Como siempre Tan atento Nos trae bolsas con agua Ya hace años Que venimos por aquí Años Bueno Que hace poco De hecho Vine Una Una organización De ayuda social Venimos a entregar Bolsas Bolsas Solidarias Y Bueno No subimos hasta allá No sé por aquí Nos llevamos Por cierto Y espero Fue una experiencia Muy bonita Con su calidad Excelente Glendy ¿Usted tiene algún recuerdo De las oídas Al cerro De aquellos tiempos? Ayayay No Fíjese que Hola Nosotros Mis hermanos Y una tía De nosotros Que Que nos cuidó Mientras Mis papás Trabajamos Buenos días Algunas veces Venimos al cerro En caminata Acompañados De otros niños De la vecindad Y traíamos Mangos verdes Naranjas Y nos sentábamos Allá En la En la banqueta De la cruz Y ahí Pelábamos Las naranjas Los mangos Y era alegre Que rico Verdad Que bonito Que rico comer ahí Esa es una de las Anécdotas Más bonitas Que recuerdo Gracias Glendy Por compartirnoslas Y allá en la cruz Vamos a compartir Un poquito más Miren vamos a enfocar Acá Allá se ve Lo que ahora Es la metroplaza Se imaginan Aquellos tiempos Nada de metroplaza Nada de nada Ustedes Y menos teléfonos Nada de eso Y aquí estamos Miren ustedes Ya casi Vamos llegando A la cima Darío Tú tienes alguna Algún recuerdo Que nos quieras contar Experiencia De que ya subías A cerro de antes Vete mi querido Giovanni Que si me recuerdo Cuando estábamos Estudiándonos en la federal Nos veníamos de Capiusa Supuestamente A buscar la cueva De los Zopilotes Una famosa cueva Y ya Por ahí la vamos a ver Y nos veníamos seguido Con un grupo de patojos Y regresábamos ya tarde Excelente Bello recuerdo Buenísimo Pues miren amigos Aquí Hemos compartido Algunas experiencias Ya de Algunos de los que venimos En la caminata Miren como se ve La La inclinación Esta creo que ya casi La Miren ustedes Mira aquí la cruz Vamos a enfocar ahí Ahí se logra ver ya la cruz Entonces ya casi vamos llegando Gracias por acompañarnos En esta caminata Miren Denle en compartir Porque probablemente Algunos por la hora No se han conectado Compártalo En el grupo De la generación de oro En que lindo En los grupos que ustedes quieran Para que puedan ver Esta transmisión en vivo Esto es La vista Desde el cerro de la cruz Y que lindo Que ahora podemos Tener esta Imagen guardada ¿Verdad? Porque esto va a quedar Para la posteridad Y ahora lo pueden ver En Estados Unidos Y en cualquier lugar Eh Gracias por quienes Vinieron a acompañarnos Gracias por quienes Estaban acompañando Desde Desde las redes Yo sé que después Lo van a ver Muchos más ¿Verdad? Darío comentaba Algo importante Que yo creo Que es por aquí ¿Vos no? Un poquito más arriba Más arriba La La famosa cueva De los zopilotes Es esta La de la piedra ¿Verdad? Le comentaba A mi amigo Jani Que estas son Las cuevas De los zopilotes La famosa Cueva de los zopilotes Yo también recuerdo Los veidos aquí Ustedes también Recuerdo que una ocasión Mis hermanos mayores Me trajeron Mi hermana Celia Danilo Veníamos en grupo ¿Verdad? Y venían dentro Veníamos dentro de ellos Amigos de la familia Dentro de ellos Venía El famoso Rolando Aguilar Osorio Que le decían Rolando Campuzo Yo era un niño De 4 o 5 años ¿Verdad? Y me acuerdo que Yo como niñito Nos cargaban Me cargaban en hombros ¿Verdad? Y así Así lo hacíamos Miren ahí va Darío O el extravío Y me cargaban en hombros Pero creo que Lo más importante Ustedes de esto Era grabar nuestros nombres En una penca del maguey Los que eran más grandes Lo grababan con el nombre De su novia O su novio Y los que eran más pequeños Lo grabamos con alguien Que nos gustaba ¿Verdad? Aunque luego Lo borráramos Pero el recuerdo Nunca se va a borrar ¿Verdad? Miren como está la vista Acá Esto es la parte Atrás de Del cerro Esto ¿Cómo se llama? Ahí para las tunas Creo que va O para la montaña Como dicen ¿Verdad? Entonces miren Esto es ya La parte Por favor Quienes puedan Denle en compartir Para que puedan ver Este video Más personas Más personas ¿Verdad? Ahora que estoy arriba Voy a ver Vamos a ver Agregarse acá Para que puedan verlo En vivo ¿Verdad? Entonces Grace Mi querida Grace Que alegre tú Que estás viendo Dale compartir Por favor A la generación de oro Si puedes Creo que nos lo han compartido Y a la otra página A ver si la autorizan ¿Verdad? Y miren Aquí estamos ya llegando A la A la cima de la cruz Esta era la última Vertecita Aquí miren Nuestro amigo Elmer García Tan atento Con una bolsa Con agua Para todo Miren Y Glendi Rosales Y acá La caravana Va a adelantar Yo traigo Una cinta Desamarrada Pero yo Prometí Que me la amarraba Hasta que llegara la cruz Solo tengo cuidado De no caerme Que recuerdos Sinceramente Recuerdos maravillosos Y esto pues sigue Igual que antes Porque todavía no ha sido No ha sido poblado ¿Verdad? Que bueno Porque En esta última parte Podría haber perfectamente Un Un parquecito O algo ¿Verdad? Miren como se ve Jutiapa Que bonito Algunos tienen fotos De Que tomaban antes En el cerro ¿Verdad? Ahora pues Estamos Con imágenes En vivo Y miren aquí Ya me vienen Alcanzando Mis queridos amigos Glendi Rosales Y Elmer García Pérez Y su amigo Giovanni Ábalos El chato Ábalos ¿Verdad? Gracias por compartir La verdad que Que es para ustedes ¿Verdad? Miren ustedes Ya hablé todo el camino Que bárbaro Que bárbaro Que bárbaro Traigo la boca seca Pero Lo bueno que él me trae Bolsas con agua Y ahí vamos a Ahí vamos Manía 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 Miren que barbaridad Ustedes Yo con la boca seca Y Glendi Pero ese manía De dicha me quiere Si no se imaginan Miren aquí todavía se ve Parte del odor De eso yo creo que Ya es reforestado ¿Verdad? Ya mucho pues Se quemó Aquellos tiempos Antes Miren ustedes Ahí vieron la camioneta Que se atrevió a subir Hasta la cima Dichosos ¿Verdad? O sea Miren Ahora es una antena De telefonía Probablemente Antes la antena Que uno miraba acá Era la antena De radio Jutiapa O radio Tamazulapa ¿Verdad? Entonces Estamos llegando Ahí vieron la camioneta Que Que va a subir La vamos a dar paso Para que Para que logre Patico Patico Miren ustedes Patico Eso que venía Y vino Patico Deje la camioneta aquí No puedo Tienes que dar la vuelta Patico vino En carro Pero vino Si No podía venir antes Pero el dentista Super Va a estar arriba Va a pasar adelante Patico Es mi gran amigo Carlos Osvaldo García Grajea Alias Patico O Pato Como ustedes le digan ¿Verdad? Patico Miren ustedes Hoy si me peleé Porque vengo hablando Desde abajo Y Y no es fácil Miren ahí Se ve la cruz Asomando Para dar la bienvenida Entonces No logro ver Quienes están conectados Pero Me da mucho gusto Que lo estén viendo Cuéntame Grace Como está llegando La transmisión Está llegando bien Y También está Conectada Entonces Vean Esto es Lo que en aquellos tiempos Subíamos ¿Verdad? Ustedes Al cerro De la cruz Tímidas Somos a la cruz Miren ustedes Para saludarnos Miren que belleza Ustedes De veras En serio Gracias Dios mío Por darnos La oportunidad De tener vida De tener salud Y poder subir Acá ¿Verdad? Yo a mis 54 años Después de 26 O 27 años No subir aquí Vengo subiendo Caminando Y hablando Ustedes Miren que barbaridad ¿Qué me creo yo? ¿Qué me estoy creyendo? Erwin Walter A mí me está conectado Contame cómo se ve La transmisión Erwin Y compártela Por favor Dale compartir A grupos Y a tus amigos ¿Verdad? Para que lo puedan ver En tu página En tu Perfil Yo Feliz ustedes De hecho Les cuento que Hace un par de días Iba yo para Para monjas Ya tipo 9 de la noche Y cuando iba en el camino Se me arruinó El clutch del carro Y una vez Se acomodó Andar en carro ¿Verdad? Pero dije No son cuentos Y hoy temprano A las 6 de la mañana Estaba despierto Me di un buen baño Me fui a la carretera Y tomé el bus Maravilloso Maravilloso Ahí me estaba esperando Un amigo Elmer García Nos fuimos en la moto A comer A desayunar Y Aquí venimos ¿Verdad? A las 9 Ya habíamos 4 reuniones Miren que belleza Ustedes La cruz La cruz de Jutiapa Les cuento que Antes me subía A los brazos De la cruz Ahora no creo Poder subir A la casita Que la detiene ¿Verdad? Pero ¿Cuánto Vamos transmitiendo Ustedes? Porque esto Para ver Cuanto Cuanto dura La subida ¿Verdad? Me han venido despacio Ya todos Se adelantaron Yo soy el último Pero quería Llevarles imágenes De De esta belleza ¿Verdad? Se nota Que la señal Es nítida Ah Que bueno Grace Excelente Aquí vamos a ver El cerro Perdón El volcán Culma Allá se puede ver El estadio Miren ustedes El estadio El cóndor O Winson Pineda Y Todo así Que es su amigo Giovanni Ábalos Miren como ven Ustedes Siempre con mis Ocurrencias Pero Gracias por Seguirme Mis locuras Este es un grupo Maravilloso De la generación De oro Y ahora Giovanni Ábalos Live Que puede Transmitir Y ya se puede Compartir Porque en la generación De oro No se podía Compartir Pero ahora Podemos compartirlo Con amigos Con grupos Con quien querramos ¿Verdad? Y Y aquí estamos Miren Tomas Hoy no puse música Porque si pongo música Me canso más Ustedes Porque me pongo a tararear Pero miren Estamos ya Llegando Ya mis amigos Llegaron Eh Recuerdan Cuando veníamos Con Con los amigos Con los jovencitos Quien venía Con su novia Con su novio Yo nunca vine Con alguna novia Les soy honesto Ustedes Porque no tuve Muchas novias Cuando fui para Tojo Eh Es que se peleaban Mucho ¿Verdad? Y yo quería Evitarles problemas Entonces Pero veníamos En familia Ustedes Que recuerdos Más maravillosos De adolescentes Cuando estábamos En experimental Eh Bonito Realmente Un recuerdo maravilloso Miren ustedes Que linda vista Me urge tomar agua O sea Ya tengo seca la boca Pero Están llegando Conmigo Ustedes vienen Conmigo Imagínense Que vienen Caminando Que los paisajes Que ven Por el teléfono Ustedes Lo están viendo Realmente ¿Verdad? Eso es lo bonito Y perdón Y perdón que hable tanto Pero me gusta Compartir con ustedes ¿Verdad? Y que lo vivan De la misma forma Aquí está el cerro De la cruz Miren ustedes Me dijo señor El cerro colorado ¿Y por qué colorado? Por el color Por el matiz De su tierra De sus piedras ¿Verdad? Entonces miren Aquí dimos la vuelta Nuevamente Vemos este cerrito Que lo había enfocado Antes Entonces vamos a ver Cuanto Cuanto De transmisión Para ver cuanto Esa es la carretera Ah no es la carretera Normal Ustedes Si es la carretera Normal Creo yo Voy a la que va Para las tunas Miren que belleza Ustedes La cima Del cerro De la cruz Ven que tiene Ahí tiene unas Unas escaleritas Antes yo me colgaba De ahí Y lograba Subir hasta la cima Hasta uno De los brazos De la cruz Desde Gran Manzana Saludos Dice nuestro amigo Carlos Lima Amigo Carlos Que gusto saludarte Dale compartir Por favor Para que más amigos Lo puedan ver Porque es una experiencia Única ¿Verdad? La verdad que única Y espero que Que la estén disfrutando Como les cuento Yo soy el último En la En la escalada Ahí pueden ver El camino dejado atrás ¿Verdad? El camino dejado atrás Pero Estoy contento Miren ustedes Gracias Dios Porque este año Yo estuve a punto De irme Por ese bandito Coronavirus Y aquí estoy Y como no agradecerle A Dios ¿Verdad? A todos A la vida Y miren Esta toma ahorita Excelente Dale compartir Por favor Erwin Porque yo no puedo Compartir De aquí De mi grupo Fíjate Pero tú Si puedes Compartirlo Dale compartir Y ya lo direccionas Al grupo ¿Verdad? Miren Jutiapa Yo aquí no puedo Compartir con otro grupo Pero ustedes Si pueden hacerlo Denle en compartir Desde la página De Giovanni Avalos Ahí pueden entrar Y ahí pueden compartir O entran al video Les da la opción De compartir Aquí está Jutiapa Miren ustedes Nuestra vea Y amada Jutiapa Que nos sigue uniendo A esa generación De oro Que seguimos vivos Mientras Dios Lo permita ¿Verdad? Miren Que belleza Ustedes Entonces Estamos Culminando La llegada Miren como está Aquí La cruz Ahorita creo Que ya me puedo Amarrar el zapato Les cuento Que desde que venía Yo desde que venía Ahí abajo Se me desató la cinta Y dije No me la amarran Hasta que llegue A la cruz Entonces estoy a punto De llegar a la cruz Y amarrarme la cinta Ahí zapatico Miren que belleza Ustedes Que nos recuerde La juventud Ustedes Es que es nuestra juventud Ah Gracias por compartir Oíste Te agradezco Erwin Buenísimo Miren La cruz Que belleza Ustedes Miren ahí va Darío A subir la primera parte De la cruz Buenísimo Buenísimo Entonces Vamos a subir aquí Porque yo les dije Que me agarraba la cinta Hasta que subiera A la base de la cruz Y aquí vengo Ya subiendo Cansado Pero contento Feliz de la vida Entonces Hay viento Que chero Vamos a subir a la cruz ¿Va? Sí Miren Nuestro amigo Elber García Contame ¿Qué te ha parecido La experiencia Mi amigo Elber Es una belleza Aquí hermanos De verdad Que amigos Bautiapa No hay otra No hay otra Se vieron aquí Se vieron La naturaleza Y las casas Allá De verdad Gracias ahora Por invitarnos Y yo estoy aquí Buenísimo Quiero que miren Que suelta Más mal La siguiente Es que Es contagio No hay otra No hay otra No hay otra La cruz Ah Y te va a pedir ¿Está nuestro hermano Ábalos El guardizador De aquí ¿Va a subir aquí A la base? De aquí ¿Tú me puedes apagar por favor? Sí Porque todavía puedo Ustedes De aquí De Con la de Penalación de oro Ahí está Haciendo El esfuerzo Grande Porque ya A nuestra edad A nuestro Ya cuesta ¿Verdad? Gracias ¿Qué es todo amigo? ¿No lo agré? ¿El chatico? ¿Qué pasa querida? Gracias Gracias Venga Cheney Usted va Me va A reivindicar Miren ustedes Ahí está Esta bolsa Se me quedó Trabaja Ahí me enfocaste Fíjate Ahí viene ahorita Nuestro amigo Elmer El teléfono Ahí está Ah el teléfono Elmer Aquí está Amigo Elmer Vamos a ver Si puede amigo Elmer O lo ayuda Darío ¿Te ayudo? Sí Espérate Espérate Patojo Vean ustedes Hola Hasta allá No Mira pues Que te llegue con una mano Y subiste con la otra voz Ahí está Ahí está Ahí está Miren Elmer Lo logró Es que tenemos 50 y pico Miren eso lo Darío Lo logró subir solito Ustedes Muy bien Darío Buenísimo Ahí todavía Todavía estamos en forma Y es que es el deporte Bastante Allá nos están viendo Ismaras Juanita Gigi Glendi Señor Helen Ah gracias Una bolsa de agua Porque estoy que Aquí Aquí vamos ahorita Gracias 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 Miren Una bolsa de agua Necesito Le pido Antolín Que traiga más bolsa Yo tengo Yo dejé mi bolsa Abajo Ah una foto Ahí con Mi gran amigo Y sigue la transmisión O sea No se han aburrido ¿Quiénes más Quieren subir Para ayudarles Y miren ustedes Si con la bolsa No hay que tirar La vamos a meter En la bolsa Mi bolsa Es la chumpa Y yo luego La tiro Cuando llegue Abajo Y entonces Voy a hacer Una última Un último enfoque Aquí arriba Miren ustedes Por ahorita Vean alrededor De toda El cerro ¿Verdad? Este es el cerro ¿No se llama el cerro? ¿No se llama el cerro? ¿Y ese es ahí? Ah Y ese es el cerro ¿No se llama el cerro? Sí Es el cerro Cerro gordo ¿El cerro gordo? Digo yo ¿Verdad? No El cerro pelado Es el cerro flaco Es el cerro pelado Y miren Y nos acompaña Kofi La bella Kofi Ya me lo dijo Varias veces Y el Bruno Ya le contestó Que está bien linda Sí Miren acá Dice gracias Bruno Señor Helen Dice Y aquí se ve La ciudad de Jutiapa Acá está Está Antolin Con Osvaldo Antolin Tres Tres Y cuatro Dice que ya va a subir Antolin Y Osvaldo Antolin Nos vino contando Mucho de la historia De todo eso Antolin Es muy conocedor De parte de la historia Perdón señor Eso lo va a pasar aquí Porque Vamos a enfocar aquí La vuelta completa Y miren por aquí está la famosa cueva De parte de la historia De parte de la historia